Y llegamos A cada instante pienso en ti y no puedo evitarlo Sentir tu cuerpo junto a mi acariciándome la piel Y no puedo olvidar el perfume que tus besos Dejaron esa noche en que tu fuiste toda para mi Sé que fue un error fijarme justo en ti No sabiendo que jamás serías para mi Otro escudo en lo que le voy a hacer Pero este destino cruel me ha enamorado de ti Música Música A cada instante pienso en ti Y no puedo evitarlo Sentir tu cuerpo junto a mi acariciándome la piel Y no puedo olvidar el perfume que tus besos Dejaron esa noche en que tu fuiste toda para mi Sé que fue un error fijarme justo en ti Con sabiendo que jamás serías para mi Otro escudo en lo que le voy a hacer Pero este destino cruel me ha enamorado de ti Y no te diré que somos un, dos, tres, americano Son, 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 son ¡Gracias!